Los labios tan lindos y dormido en tus brazos soñé. Yo dormido me hubiera quedado, pero gracias a Dios desperté. O sea, como que dice, fue una pesadilla, madre. O sea, que no fue tan chévere. Nada. O sea, no fue tan chévere. O sea, eso fue cacho venteado. Sí, sí, sí. Como cuando se soñan que Ricky cuando se despierta solo de moneda encima. De la mesita de noche.